Y hoy, 14 de junio, es el Día Mundial del Donante de Sangre, ¿sí? Y estamos trabajando en una jornada de concientización junto a Luciana. Exactamente, desde el Hospital Cuyen. Contanos, Lu. Es correcto, estamos ubicados en el área de hemoterapia aquí del Hospital Cuyen, de la capital provincial, en el marco de lo que es el Día Internacional del Donante de Sangre. Hablamos de Donante de Sangre y vamos a conocer la historia de Cristóbal, que en toda su vida donó ni más ni menos que 45 veces sangre, Cristóbal. Realmente un acto de amor hacia aquellas personas que lo necesitan. Sí, más que de amor, fue un acto de solidaridad. Esa sensación de que uno no vive solo y que tiene que, digamos, de alguna manera prestar un servicio a la sociedad. Algunos trabajan en merenderos. Bueno, yo dono sangre cada tres meses, cada cambio de estación, para no errarle en los tiempos, yo dono sangre. Ahora se adelantó la fecha, sería el 21, pero se adelantó la fecha porque, bueno, por esto del Día del Donante de Sangre. ¿Y cómo fue esa primera vez que donaste? ¿Te imaginaste que ibas luego a tener toda esta rutina de hacerlo cada tres meses? No, jamás. La primera vez vine prácticamente yo creo que por curiosidad y porque vi una nota en la tela o algo así, ya hace tantos años que no me acuerdo. Y llegué, en esa época el laboratorio estaba en la esquina, ahí en Salta y Avenida Freire. Y primero me pareció algo impresionante, digamos, la tecnología, primero. Y segundo, lo que me llamó mucho la atención siempre, el respeto por el protocolo de la donación de sangre. El respeto por la asepsia, la profesionalidad del médico, de las enfermeras, realmente eso me llamó la atención el día uno. Y yo salí de ahí como, digamos, con la autoestima alta, porque encima cuando vos salís son muy agradecidos ellos del gesto tuyo. Entonces uno sale y dice, bueno, ¿cuándo puedo donar de nuevo? Y bueno, uno respeta los tiempos y yo, bueno, cada tres meses, como te dije, cambio de estación, yo dono. Es un acto de generosidad el donar sangre y a la vez sentirse acompañado, ¿no? Por aquellas enfermeras que realizan todo este procedimiento. Vos donaste 45 veces. ¿Qué le dirías a aquellos que aún no han donado todavía, que sienten miedo, que si duele, que no duele? ¿Por qué tendrían que hacerlo? Donen por solidaridad. Eso ya es suficiente motivo. Que no tengan miedo, que si tienen duda que vengan y pregunten. Acá les van a decir si pueden donar o no pueden donar. Que no duele, que va a salir muy agradecido, reconfortado, se va a sentir útil. Está bueno, está bueno. No es un gesto así maravilloso, pero a uno lo pone bien donar sangre. Ahora, Cristóbal, colocate el retorno que te van a hacer consultas desde el piso. ¿Cómo te va, Cristóbal? Buena mañana. ¿Qué es lo que lo motiva a usted? ¿Qué es lo que lo motiva constantemente a ser donante de sangre? ¿Qué es lo que me motiva? La motivación es solidaridad. Solidaridad. Uno en un punto se siente privilegiado de ser sano, de tener, aunque parezca una frase hecha, una buena sangre. Y bueno, si lees útil a otras personas, y obviamente yo no corro riesgo, maravilloso, que la aprovechen. Y bueno, y de paso, el que alguna vez recibió sangre, se sume en la movida de la donación de sangre. Siempre me pareció eso un buen desafío. Todo el que alguna vez debió recibir sangre de otro, superado el trance por el cual tuvo que recibir, debería involucrarse en la movida de la donación de sangre. ¿Tenés ideas vos, no? Que 45 veces donante sangre, todo lo que generaste y todo lo que provocaste, ¿a cuánta gente probablemente le salvaste la vida? ¿Alguna vez dimensionaste eso? Sí, sí, sí. Porque encima uno, yo al menos, soy donante voluntario. ¿Qué es lo que quiero decir? La sangre mía, no sé a quién va a parar. Así que incluso hay hasta toda una fantasía, por decir, bueno, a alguien le tengo que haber sido útil, incluso de una manera imprescindible, porque si no, no sería demasiado importante hacer la donación. Pero por eso te digo, eso sí, realmente hay mucha, incluso hasta adrenalina saber a dónde va a ir a parar la sangre. Claro. Cristóbal, de estas 45 veces, ¿alguna vez te tocó asistir a algún familiar, a algún ser querido, a alguien cercano? No, 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 no. No, no, no. Siempre, siempre, siempre doné de manera voluntaria. Yo dono y no sé a dónde va a parar. Digamos, confío en la gente del laboratorio que va a tener un buen final. Confío. Eso es seguro. Pongo las manos en el fuego por la gente del laboratorio. Seguro, aparte de la capital Cuche. Pero no a un pariente, no, no. Claro, pero bueno, eso es lo que suele suceder, ¿no? Porque hay que abastecer los bancos de sangre, porque al Cuche van las emergencias, las situaciones de urgencia. Entonces, en ese momento es cuando nos acordamos que se necesita la sangre, que además es irreemplazable. No hay otra manera de reemplazarla. Sí, exactamente, tal cual. Aparte, yo además ya cuatro o cinco veces fui donante de aféresis. No, donante de aféresis no, se llama donante de plaqueta. Y la plaqueta se dona con un procedimiento que se llama aféresis. Eso es aún más adrenalina, porque yo no manejo mucho el tema, pero parece que la plaqueta no se puede guardar como la sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que te llaman volando porque al día siguiente alguien está desesperado por recibir esas plaquetas. Entonces, es aún más adrenalina y, otra vez, no sé a quién va a parar. Por ahí me tiran un dato, que sea una pista, pero yo ni siquiera pregunto. No solo pregunto a dónde va a parar, sino pregunto cómo terminó toda esta historia de la adoración de plaqueta. Cristóbal. Incluso una vez... Sí. Sí, no, 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 decime. No, una vez, como anécdota, fui a donar plaquetas al hospital Iturraspe en lo peor de la pandemia, en el momento más cerrado de la pandemia. Y, bueno, nos paró la policía como 10 veces de día, yo soy de San Otomé, y como 10 veces de vuelta, explicarle a los buenos policías qué quiere decir una férecis. Costó un montón, pero, bueno, digamos, si a una donación común de plaquetas para mí es adrenalínico, una donación de plaquetas en medio de una pandemia, llegué a casa agotado. Y a eso quería... Pero, bueno, valió la pena, estuvo bueno. Claro, sí, a eso quería llegar. Es muy sano el mensaje que das, Cristóbal. Más allá del ejemplo a seguir de todas estas cantidades de veces, porque hay mucha gente que por ahí está del otro lado, nos está viendo y tiene temor, inseguridad. ¿Qué es lo que pasa? Sí, obvio. Generalmente cuando damos a conocer estas campañas de concientización, se presentan muchas personas que tienen dudas a veces. Y conocer tu caso ayuda mucho también a dar el mensaje de que es importante promover la donación voluntaria. Sí, aparte no es, digamos, primero es mucho más simple de lo que alguno pueda imaginar. Es mucho más fácil, es absolutamente indoloro. Y, pero bueno, el donante tiene que ir porque sinceramente tiene ganas, digamos. Yo alguna vez probé traerlos a mis hijos y vinieron, sí, pero me dijeron, papá, todo bien, pero... Seguí vos, papá, seguí vos nomás. No, no, vos sos la vedette de la donación, no vamos a competir con vos, me dijeron. Pero bueno, digamos, yo invito a que se enganchen, porque te llena el alma donar sangre. Sinceramente, a uno como donante le llena el alma. Y te emociona también por lo que vemos. Sí, sí, bueno, acá hay historia de... me ha sido orgullo. Y cómo no, cómo no, si sos como un soldado de la donación de sangre, ahí, siempre listo. 45 veces, yo quiero recalcar el número, 45 veces donaste. Y bueno, y seguimos, y contando, se dice. Hoy vamos por la 46. Bien. No, hoy es la 45. Hoy llegamos a la 45. Hoy es 45. O sea que cuando cambiemos de estación, vamos a seguir sumando. Y eso es un buen tip, digamos, para tener como referencia, porque, claro, puede ser que uno se olvide con esto de que va, que viene, que la vida cotidiana, pero el cambio de estación es una buena manera de saber que cada tres meses yo tengo que ir a donar. Tal cual. Si bien uno podría dar a un... cada dos meses, pero tampoco hay que jugar a ser al héroe, ¿viste? Claro. Con cuatro donaciones anuales, uno cumplió con creces ya. Cristóbal... No, bien, insisto, insisto, a todos los que alguna vez recibieron sangre, no sé si después terminan siendo donantes, que por lo menos se involucren en la donación de sangre. Cristóbal, gracias, ¿eh? Por tu tiempo, por el mensaje, por tus palabras. No, gracias por la nota. Gracias por la nota. No, todo bien. Te agradecemos. Gracias, Lu. No sé si hay algo más para agregar desde allí. Bueno, muy amable. Hasta luego. No, no, no. Simplemente contarles y agradecerles que también estamos aquí junto a Silvia Mil, que siempre es lo más y nos cuenta absolutamente todo lo que tenemos que saber de la donación de sangre. También hay personas que están a la espera, pero bueno, nos pareció importante compartir la historia de Cristóbal y sus 45 donaciones de sangre. Gracias, Luciana. Hasta luego. Vamos a seguir con este tema en un ratito. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.